Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas a todos, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy vamos a darle un poquito de candela Gente, he estado viendo los comentarios de ayer y bueno, he visto muchas críticas al vídeo Y en plan, chico, ¿me podéis dejar subir a mí lo que me apetece? Es que... lo digo por una pequeña minoría ¿Vale, gente? Obviamente esto no quiero generalizar Es por una pequeña minoría, grande ahí, pidiendo nuevo contenido para luego vetarlo Claro que sin máquinas Pero sí, la verdad, o sea, me encontré esta aplicación del móvil Que la verdad que no soy nada asiduo a tener nada en el teléfono O sea, tengo tictos y de milagro, la verdad, Instagram ni lo utilizo Pero bueno, que me encontré esa aplicación cuando fui a descargar el tema de Rainbow Six Mobile Pero no me dejó Y me lo encontré y dije, hostia, voy a ver qué tal Y no sé, me parece un detenido, sinceramente El tema de, no, es que te quedas sin contenido Amigo, llevaba el vídeo grabado dos semanas ¿Qué dices? O sea, me explico Vale, vamos a volver primero a esto Vamos con una osa, vamos con una osita Y a ver qué hacemos ¿Escuchas algo un poco bajo? Soy yo Vale, creo que era yo Pero bueno, te quedas sin ideas Es en plan, llevaba el vídeo grabado dos semanas De hecho tengo otro más Que no es de eso, es un analizando de lo mismo De hace dos o tres semanas Ya sabéis, es que ya lo sabéis Y bueno, para los que no lo sepáis Os lo comento, ¿vale? De normal, cuando hay una nueva temporada Y cuando ya todo lo que viene en esa nueva temporada Y cuando quedan muy pocos días para esa nueva temporada No me apetece jugar en esa antigua temporada ¿El por qué? Pues porque ya he visto los nuevos He visto los cambios He visto, pues eso, las novedades Y no quiero jugar con tal Pero bueno, sí que siento que, a ver Llevaba un tiempo sin jugar Ya tenía ganas de hacerlo De hecho, estuve ayer Eso, organizándome un poquito todo tal y cual La verdad He quitado vídeos que tenía listos Para publicarse durante esta semana Se publicarán durante Bueno, pues lo mismo sale en la siguiente temporada La verdad Pero bueno Personalmente, me gustó el vídeo que hice Y aunque vi comentarios de Esto es una mierda ¿Esto para qué sirve? Y en plan, ¿para qué sirve? O sea, no te vas a sacar una carrera Viendo ningún vídeo A no ser que sea una carrera Un vídeo de cómo sacarse una carrera Que igualmente lo dudo Pero bueno En plan, yo como ya sabéis Todos mis vídeos me los veo O me han dicho Yo los grabo, los edito Y si luego al subirlos No los veo ¿Vale? Porque no me gusta Sin embargo, casi siempre veo todos mis vídeos La verdad, me gustan Soy así Pero todo Vamos a ponerlo ya un poquito Al temita Vale, hemos cogido una osa Y van a estar aquí arriba Igual no es la mejor opción Estar con esto aquí arriba Así que vamos a coger un Blackbeard Y con Claymore Por supuesto Porque si no me pegan en todo culete Vale Vamos a coger la 1.5 Aunque no tengo la La sensibilidad impuesta Para esta mierda Bueno, sí, está bien Está bien No tengo bien puesta la sensibilidad Para la 1.5 Pero bueno Vale Mucho ojito Vale Mucho cuidado Vamos a colgarnos de la ventana doble ¿Vale, gente? Mucho cuidado por aquí abajo Que no nos abran Cambio cargadores Vale Mucho cuidado por aquí Vale Vamos a poner una Aquí Aquí lo tenemos Y la otra justamente En la de abajo ¿Vale? Vamos a colgarnos de esa ventana Mucho cuidado por aquí Que no me venga nadie Vale Un poquitico así Vale Pues ahí se va a quedar Debería quedar ese pequito para adentro Perfecto Hombre, estará justamente aquí arriba Vamos a ver si Ola, a ver Esa es la Valkiria, ¿verdad? Sí ¿La tenemos un tío a la derecha? Vamos a aguantar un poquito ¿Vale? Agotamos un poquito Ya sabéis que bueno Cada personaje tiene su función Y hay que alazarse a ella Bueno, fuera, ¿vale? ¿Será Melusi? Vamos a picar ahora Del lado derecho, ¿vale? Porque si es a Melusi Hay que tener lógica Si es a Melusi Venía hacia acá Es porque aquí no había nadie más ¿Vale? ¿Está escuchando a mi amigo? Sí Vale, vamos a dar la vuelta por aquí Matimos un tío a la izquierda Mierda, no puedo llegar más arriba, ¿verdad? No, es que me dejo muy expuesto, gente Me dejo muy expuesto Me dejo muy expuesto con este lado ¿Qué coño he visto aquí? Si te da mi defensa, vale Vale, vamos a aguantar tranquilamente Vamos a aguantar Vale Vamos a abrir entero Tener más visión Mucho cuidado este Vale, tiene un tío a este Vale, vamos a aguantar A que se llena por ahí algo, ¿vale? Ya que tiene que venirle alguien Y en el momento que a ese persona Le quieran cortar La veremos nosotros primero, ¿vale? Menutillo, hay tiempo de sobra Aguanta, amigo Vale, me gustaría saber Qué hace mi compil a la derecha De ahí me estoy cortando Aquí las rotaciones Tenemos un tío justamente A la derecha metido, ¿vale? Y ahora tengo a la izquierda, es cierto ¿One with me? One on ping, ¿ok? Vale, tenemos un tío justamente aquí pegado No puedo hacer nada desde aquí, ¿vale? Lo único que tengo que hacer es cortar One on ping, guys Sofía, one on ping, ¿ok? Incoming ¿De la izquierda? Ok, el last is on ping The last is on ping Good job, guys Let's go Vale, me he trabajado en equipo Gente, necesitaba que la Sofía Metiera un poco de presión Justamente como lo ha hecho Lo ha hecho muy bien, gente En el momento que he visto Que el Jägger se estaba distraído Que la verdad es que no sé Que era un Jägger No reconocía el tiroteo tal Es decir, los disparos He dicho, digo, vale, perfecto Y perfecto, habéis visto Que había una persona más en... No sé, no me acuerdo cómo se llama La verdad Pero no, no sé No me lo esperaba para nada Vale, vamos a coger nuevamente una osa Y ahora vemos qué hacer, ¿vale? Realmente, ya que tenemos esta opción De poder elegir personaje Pues una vez hemos visto Qué es lo que tiene Podemos variar todo Lo hemos hecho, creo, bastante bien A la gente lo hemos hecho bastante, bastante bien Nos hemos cortado nuestras... Digamos, nuestras futuras... Nuestra posible muerte, más o menos decirlo así Con esas que hemos tapado Las posibles entradas Por las que podrían haber llegado La verdad Y la verdad es que bastante bien Hemos esperado lo suficiente No hemos pecado tampoco de agresivos En esta última Sí, he muerto Pero a la vez me he cargado a Jägger Haciendo posible que Sofía Tuviese el camino libre Hemos dado la información De que esta persona que me ha matado Estaba en una posición Y en fin Lo ha hecho muy bien Y Ana, lo han hecho muy bien El equipo lo ha hecho muy, muy bien El amigo, pues no, no Ah, es una prima de tres Qué bien Okidoki Vale, vamos a ver dónde están Tenemos un Zermite No tendríamos... Bueno, un Zermite y un Ace Vamos a ver si están aquí abajo Diría que sí Que van a variar No, pues no están Vale, si están en el mismo sitio Vuelve a coger un Blackbeard, gente Ha salido bastante bajo el ring Vale, están aquí Vale, pues están aquí Vamos a coger un Blackbeard ¿Dónde está? Vale, Blackbeard cogido Vamos a ver el equipamiento El equipamiento creo va a ser exactamente el mismo Sí Eh... Sí, esto Fren de boca No sé por qué no tenía de City Que esto Pero bueno Vale Vamos a salir por el campamento Fuego de campamento Perfecto Ponemos la Claymore En la misma ventana Que es la ventana de... De Picasso Se llamaba esto antiguamente Creo que sí Y la puerta de abajo Vale Si es una trompeta Que suene, ¿vale? Qué poquitas balas en este arma, tío Gente Es que el doblador de este personaje Es Claudio Serrano Está chulo, ¿verdad? Mucho ojito Ya sabéis Antes de exponerse Cúbranles Estáis abiertos, ¿vale? Hay un tío ahí esperando Estáis abiertos Vale Está cerrada Vamos a ir tranquilamente Para que el tío no nos vea, ¿vale? Le ha pegado los dos porrazos, tío Vale Tengo que tener mucho cuidado Porque ese tío me va a salir, ¿vale? La pregunta es ¿Cuándo? Vale, es mi compi Vale Aguantamos, ¿vale? Siempre se deseen hacer mucho ruido Así Y llamas a los despistados Muy bien, amigo Igual me pongo en la otra, ¿eh? Aquí, ahora mismo Vale La he soltado bien Pero va a salir un poco despistadillo, ¿eh? Maquina Vale, lo he hecho muy bien, ¿eh? Lo malo Que ya no tengo Pero esto está la alibi Esperaba que me sirva otra persona, la verdad Vale Vamos a hacer una cosita Vale Como me voy a volver a salir por aquí Vamos a quitar este Climor de aquí Que la verdad es que es una locura Esto va a tener doble Climor Vamos para acá Vamos a subir ahí, ¿te? Vale, vámonos Cuidado antes de que se active Vale, bien Me lucid death Sigmo nosotros por aquí, ¿vale? Eso está totalmente cerrado Vale, no vamos a poder hacer demasiado aquí Vale, recargamos antes de que... ¡Holo, verga! Vale, más y apoyarles a ellos Ahora mismo es que no podemos hacer mucho Vale, más y tenéis la ventana de jacuzzi Le metemos presión Vale, hay tres tíos todavía Vamos tres para tres Tenemos que meter presión con él Eh... Yana, ¿estás dentro ya? Vale, métete Perfecto ¿Quién ha muerto? Vale, mi compa ¡Oh! Bueno, en blue Blue stairs Qué pena, tío Estas veces de aquí no lo... Nada, ni para la soma Qué pena, gente Qué pena Hemos atacado bastante lentos A ver, mi función No queda otra que literalmente hacer eso Cubrir posiciones No puedo hacer nada, ¿sabes? Qué pena, tío Bueno, no pasa nada, gente No pasa nada Vale, let's try Qué pena, qué pena, qué pena Qué penita Cada persona que tiene su rol Su función Y tampoco puedo hacer el de los demás Es decir Aquí hubiera sido Necesario una persona Que llevase, digamos La batuta De la carga ¿Vale? Una persona que fuera Entryfrager O un Entryfrager ¿Qué ha ocurrido? Pues que no había, obviamente ¿Vale? Han muerto todos Antes de entrar Fíjate No hemos llegado realmente A entrar al punto Es lo malo Y aquí, como habéis visto No habían abierto Ni siquiera de la rotación No habían hecho nada En ese sentido Vale Vamos a ver, gente Vamos a crear igualmente Una Osan Que seguramente van hasta abajo Han metido a un Thatcher Han metido a un Thatcher Podría pillarme una Kali Incluso mejor una Twitch ¿Eh, gente? Podemos con una Twitch Ahora vemos igualmente Seguramente están abajo Vale Se han quitado Vale, se han quitado a Thermite Pero bueno Con un Ace es más que suficiente Igualmente ¿Sabéis? Eso sí Este Florex Tiene que cargarse los Mutes Es decir Si yo me quito ahora mismo Twitch Y me lo cambio por Thermite Es para que no haya Mutes Porque al momento que haya Mutes Florex es totalmente inútil ¿Vale? Porque es su counter más directo Vale, compañero Venga No tarde usted en cargar Compañero No tarde usted en cargar Y bastante buena esa Claymore ¿Eh? Maravillosa Maravillosa Ha jugado a máquina Vale Se va a estar abajo seguramente Esperemos un segundillo ¿Tiene que venir gente A hacer trampillas? Diría que sí Esa es perfectamente Hay pequeños indicios De que están en cierta posición ¿Tiene que venir alguien ahí por cojones? Pues sí Ya estamos que están abajo Vale Tienen Mute Si tienen Mute Bueno, claro Mute también es mi counter Vale, uno de dos ¿Entramos con ellos? Cali, 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 cali Vale, vamos a coger una cali Porque acabo de ver Que el compi se ha quitado A... ¿Eso queda a mi esquina? Acabo de ver que mi compi Se ha quitado a Florex Que a ver, lo entiendo Por el tema de Mute Es más que normal Vale, mucho ojito Porque mi puntería No es la mejor En mucho tiempo, la verdad Valerio Es un bandi Tiene que estar en el medio Vale, dos cables fuera Mute fuera No sé si mute fuera Mucho ojito para aquí Mucho ojito que no nos salgan Tenemos Claymore Tenemos Claymore Ábreme, amiga Ábreme Aguantamos, ¿vale? Hay que tener cuidado Con el ruido de arriba Si escuchamos ventanas, arriba ¿Veis que es Windows? ¿Qué tal? Justo, vale Con mi vecina Al primer indicio De cualquier cosilla Después de broto más Nada más olvidarlo Tiene cuidado Muy bien, amigo Es que han cover here, ¿ok? Te cubro, ¿vale? Espera de no fallar, tío Vale, mucho quieto con este Vale, muy bien, amigo Vale, mucho quieto ¿Dónde ibas? ¿Era aquí? Vale Te vamos a caer a la izquierda No lo sé Vamos a aguantarle Vamos a jugar seguro Vamos a hacer a la izquierda Perfecto Buen tiro en toda la boca Qué buena Muy buena, muy buena, muy buena Muy buena Qué buena Hemos jugado Le metas a jugar muy, muy seguro Hemos jugado muy, muy safe Oye Bastante bien Hemos llevado dos de tres rondas en ataque Bastante bien O sea, más que firmadísimo Voy a coger Ahora, aquí no se puede elegir Vamos a ir arriba Vamos a coger Un Oryx O un Oryx, un Lesion Vamos a caernos por fuera Pero pondremos las trampas dentro Vamos a coger todo esto Perfecto Tengo un silenciador Déjate silenciadores Aquí está perfecto El láser ¿Qué hago con láser? Vale Y minas Vamos a quedar tal cual Vale Pues tenemos todo en principio Vamos a ir arriba del todo Sí, efectivamente Vamos a ir arriba del todo ¡JU! ¡Ey! Bonita skin, eh, Rook Muy guapa, muy guapa Me ha gustado, mijo Me ha gustado Muy chula Gente, de momento Lo veo bastante bien Lo veo bastante bien El tema de tener una prima de tres Hace O sea, en serio Hace bastante Siempre pasa lo mismo Que empiezo a grabar de una manera Me voy agachando Y ahí me quedo ¡Pero ch! ¡Ey! No pasa nada, crack ¡Uf! Vale, ha sido bastante bien Esta de aquí Además lo he dicho Digo, en el momento que escuchemos Un mínimo ruido Hay gente Ha sido justamente a los dos segundos Pumba Abriendo, digo ya está Y luego el de arriba Que el de arriba no se ha atrevido Ha abierto un poco la ventana Y luego ha tirado al C4 Pero bueno Se ha ceñido un poquete Vale, abre ¡Uy! Una elascopeta ¡Qué tiempos aquellos! Igual me pongo algún día Juego con elascopeta Que es un poco A ver, antiguamente Era muy guapa Vale, aquí podríamos hacer La típica Pero No la voy a hacer La verdad Más que nada Porque hay que ser Descender eso Y yo me he quedado fuera Vale, que ya hagan esto Vale, tengo una lista Vamos a esperar a la siguiente Vamos a reforzar La lista de aquí Vale, vamos a reforzar La del baño A ver si se recarga ya otra más Bueno, vamos a tener para una Voy a ponerla esta en Pues no sé dónde voy a ponerla Voy a ver cómo se posiciona mi equipo Y luego según vea O sea, según vea O sea, según vea dónde se posiciona Nos ponemos en uno u otro lugar Vale Vale, como se dice que va a venir el tío Ah, pues no se vienen No Bueno Vale, que ellos se aguanten por ahí Vale, aquí está rota Si escucho todo No sé si se ha roto el cristal Esperemos que sí De normal son unos cinco tiros Así de forma aleatoria Vamos a aguantar por aquí nosotros Vale De hecho me voy a cubrir aquí A ver si me da tiempo Hombre, te escucho algo raro Para Vale Vale Tenemos ya la ventana más abierta ¿Cómo se queda? Perfecto Yo creo que hay gente ya para aquí arriba Vale Ahí todavía no han llegado Tenemos un tío de arriba Te escucho más gente, tío Vale, me he abierto a un buen lado Vale Cambio cargador Venga, me van a puxar para la derecha Cinco más Vale, no hay problema Vamos a cortar por azules, ¿vale? Vale mucho muy bien aquí Qué bueno, amigo Muy buena Muy buena Vale, volvemos hacia arriba Ya estamos bastante bien Hemos hecho muy buena Joder Buen romeito por aquí Último, fuera Vale O sea, no lo había visto, tú Qué cojones Totalmente inesperado Gente, pues 4K Que nos hemos marcado aquí, tú Mirad esto No lo había visto, tú Esto seguramente Si hubiese tenido lo de El típico reflejo este Que te deja meterlo El típico destello Pues se hubiera visto Pero creo que no lo tengo puesto, la verdad Me parece como demasiado chetado A la perga Vale, gente Vamos a ir a bodega Vamos a ir seguramente Vale, vamos a ver qué eligen Vale, tenemos un caíz Un mute No hace falta que pillemos ningún Bueno Bueno Ya está Yo creo que no hay más ¿No? O sea Bandit Caíz Mute O sea No podemos coger nada más Vamos a caer nosotros un guamai 100% Sí, sí, sí 100% Claro, digo Vale Digo, tenemos de sobra Creo que esto no es del todo bueno Vale, gente Que puede aparecer algo bueno El tema de tener tantísimos Anti O inhibidores Mejor dicho ¿Vale? Como Bandit Caíz y Mute No tiene por qué ser bueno La verdad ¿El por qué? Falta muchas funciones En este caso Coge de Jaguar May Porque sí Tenemos para parar Información O para denegar el tema De planchas y tal Esotérmica Seis Ivana Pero una simple granada Te destruye todo ¿Vale? Por eso digo Hay que equilibrar bien todo La verdad Por eso muchas veces Lo que suele ocurrir gente Es que Sacan nuevos personajes Los personajes están bien Están guays Son usables Pero Perdón Hay que ponerlo Menos mal Que hay que hacer Esos personajes son usables Como tal Pero hay personajes Mejores que ellos ¿Vale? Pero porque sean malos Los que tal Simplemente es porque eso Porque hay personajes Mejores que ellos ¿Por qué? Fede Pasarán los años Si queréis entender Porque hay veces Que las cosas Son de un color De otro Vale Vamos a poner las granadas Perdón Los bichos estos ¿Dónde? Se supone que van a tirar cositas Vale Esto para parar Mientras los drones Vale Como puede ser Que lleven algo No vas a tirar De momento nada Porque todavía Pueden cambiar De personajes Vale Tenemos varios Perfecto Voy a ponerlo Voy a ponerlo ¿Aquí lo quieres? Vale Yo te lo voy a poner aquí ¿Vale? Para que pille varios No Ahí no me sirve Ahí sí Para que cuando lo pare Se lo lleve para acá Es que si lo pongo los dos En el mismo sitio Cuando coja uno Explotan los dos Vale Vamos a ver Donde podemos elegir cositas Bueno esa Para información Está bastante bien Vale Voy a elegir el yo azul Seguramente Mira eso Tiene alarmas Hay gente Alarmas De proximidad Pero bueno Vale mi amigo Está para allí Aguantamos A que no venga Ningún ton de twitching Ni nada Creemos que Nos puede joder Bastante Vamos a tirarlo Vamos a tirar Una iban Pero claro Entre el mute Esto Esto está bien complicado Vale Mira que bien Mi amigo Está cubriendo azules Muy bien Porque iba a quedarme yo Pero luego he visto Que es mejor Que cubra yo Me está haciendo Que hay tricks Lo va tirando De vez en cuando ¿Sabes? Vale quemando cosas Vale Tiene que rotar Vamos a poner este aquí Vale Tenemos muy buena defensa Esto si no cambia la cosa Opa ¿Qué pasa aquí? Vale he cogido una Vale me quedo yo en esta posse Han roto las dos Que buena Vale Uh que buena amigo Que grande Lo pone el caíz arriba Para que quede abajo Good job Que buena Buena Aguantamos Aguantamos Muy bien eh Muy bien la aportación de caíz De eso lo han roto el caíz O lo ha quitado él No lo sé Pero igualmente este Aquí arriba Vale Mucho cuidado Vale seguramente Me pongan en esta posición Esta posición es bastante fuerte Vale mi amigo va a cubrir azules Seguramente Incluso mira también puede cubrir azules Vale le hemos puesto Bien las fichas estas ¿Tiene gente con él? Bigger full blue guys O blue Maybe Okay Blue 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 Yeah One on blue One on pink Okay On pink Está escuchando tío Okay You're right On pink No me escucha Vale es una para sanar Para que abran Vale Venís Azul muerto Vamos a montar No nos falta que picar Vale Cermet Está para arriba la tía Pues muy buena partida gente La verdad es que muy muy bien Ah estaba No no estaba arriba Pero se tira para la ventana ¿Verdad? 100% Si 100% Mira Si 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 Gente La verdad es que muy buena partida Y oye Interesante Amigos Un placer Eso si Apoyen los vídeos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si 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 Como te lo digo Venga Ahora si que si Hasta luego eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes